Y en nuestro segmento ¿Cómo va el proyecto? Nos hemos trasladado hasta la Escuela FECITRAN 2 de la Celio González porque se está dando a cabo la construcción de la misma. Los detalles a continuación. Bueno, como usted puede ver, ya tenemos más de un 50%. Estamos muy contentos, contentísimos. Lamentando todavía que las clases no se puedan dar presencial, pero sí esperanzados. Ok, hasta el momento, ¿qué les han dicho a ustedes las autoridades? ¿Cuándo estará finalizada esta obra? Bueno, mire, esa es casi difícil de definir cuándo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos meses y meses de estar esperando la culminación de la construcción de este edificio. Pero sí, pues por lo que podemos ver, va a ser pronto. ¿Saben ustedes qué inversión tiene esta obra? Sí, esta inversión tiene 20 millones de lempiras. Eso es lo que se destinaron. Y lastimosamente, solo esta escuela se logró. ¿Existe la pizza perfecta? ¡Claro que sí! Hay para todos los gustos. Sabor, variedad y rapidez al mejor precio. Sí existe la pizza perfecta. Vaya, conseguir los fondos, ¿verdad? De toda la zona dañada aquí en el Valle de Sula. ¿Con esto quiere decir que ustedes han logrado el apoyo de las autoridades? Definitivamente, pues porque ha sido un poco tedioso, un poco lento, pero ahora pues las expectativas pues cambian. Nosotros estamos ya a punto de ver culminado este sueño, ¿verdad? De los alumnos y de toda la comunidad de la Celio González. Podemos observar, don Raúl, que se están llevando clases a pesar de las condiciones de la escuela. Los maestros están haciendo la lucha con los alumnos. Bueno, esta es una iniciativa propia de la maestra, ¿verdad? Que ella se arriesgó a dar clases así en las condiciones sin estar terminada la escuela. Estas han sido las declaraciones del padre de familia Raúl Rubio. También podemos observar la iniciativa de los padres de familia y de los maestros en enviar a sus hijos a clases semipresenciales. Nosotros, como siempre les recuerdo, vamos a estar al pendiente de este y otros proyectos en la localidad de San Pedro Sula. ¡Gracias!